¿Cómo dice el Dicho? Diez años contigo. ¿Llave puesta? Puerta abierta. Así es, familia del Dicho. Yo soy Nure Gil y estoy muy contenta de tener con nosotros a Alfredo Huereca. ¿Cómo estás? Pues muy bien, feliz de la vida. Igualmente. Participar en este episodio. Qué maravilla. Y además es un capítulo, híjole, fuertecito, ¿eh? Un poquito fuerte, así es, por lo que implica en las relaciones familiares, lo que es la honestidad. Sí. Habla mucho sobre la honestidad. La relación de padre e hija, ¿no? Que de repente, pues no puede ser todo maravilloso y color de rosa, ¿no? Claro. Que de repente ella te descubre a ti, tú la descubres a ella, se guardan un secreto en común. Sí. Cuéntanos a tu persona que, por favor. Mira, soy el papá de esta muchacha, la cual tiene ciertos problemas maritales, ¿no? Y entonces está esa falta de comunicación entre los padres. Y que se refleja, pues, con la hija, ¿no? Que es la hija única. Entonces, mi personaje llega un momento que dice, ¿sabes? Le recomiendan a una agencia de damas de compañía. Entonces, él, pues, decide hacerlo, ¿no? Y le dice a su familia, ¿saben qué? Hoy no vengo a la noche porque tengo una reunión mañana en Cuernavaca muy temprano. O sea, mientes, mientes. Mientes. Mientes, Pinocho, mientes. Ajá. Y entonces, pues, oh, sorpresa que cuando uno llega, llego a la cita, o la muchacha llega a la cita y me doy cuenta que esa muchacha es precisamente mi hija. Y pum, 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 final de viernes. Qué emoción, suspenso. Qué fuerte, ¿no? Bastante fuerte, ¿no? Porque entonces, o sea, se ve ahí la falta de comunicación que existe mucho entre los padres. Sí. Entre padres de familia, sí, entre los cónyuges, ¿no? Y también con los hijos. Con los hijos. En este caso, pues, una muchacha de 18 años que apenas está empezando, está rompiendo el cascarón. Que además lo hace por gusto, no por necesidad. Ella lo hace porque ella quiere, o sea, experimentar. Quiere experimentar, exactamente. Dice, no hay contactos sexuales, ni mucho menos, pero ahí es donde viene el nombre, ¿no? O sea, abusada, ¿no? Ya, respuesta, puerta abierta. Exactamente. Como dices, una vez que entras en ese medio, en ese ambiente, aguas. Estás dando la libertad para que la gente piense cosas diferentes o para que intente otras cosas, ¿no? Claro. Tú, no sé si tengas hijos, pero te imaginas a tu hija haciendo esto y tú encontrándote con ella, o sea, hay que trasladarlo a la realidad. Está, híjole, bastante peligrosón, ¿no? Medio... Muy complejo, ¿no? Sí, complejo, complejo. Porque es la culpabilidad como padre de decir que no le estoy poniendo atención a mi hija y la otra, culpabilidad, pues, igual como ser humano, porque me está agarrando en la movida. Sí, sí, sí. No, no, definitivamente, familia del dicho, tienen que ver este capítulo. Sí, es muy interesante. Porque, digo, yo ya lo leí, pero ya sé qué va a pasar, pero quiero verlo, ¿sabes? O que quiero verlo, ¿qué pasa con estos dos personajes? Y por último, Alfredo, ¿qué consejo le darías a la familia del dicho que nos está viendo? Si de pronto no tienen este acercamiento con su papá, ¿no? De hija y padre no hay esta comunicación por algo, por algún pleito que hubo a lo mejor en el pasado, no tienen este vínculo y es importante que lo tengan. Yo pienso que lo de las cosas más importantes es estar conscientes de que las personas con las que vivimos en realidad nos aman, ¿no? Entonces, y de que somos cada uno seres independientes e individuales, ¿no? Entonces, está esa parte del respeto a la otra persona, de escuchar bien a la otra persona los deseos y las inquietudes y los problemas de la otra persona sin juzgar. Porque siempre es muy fácil decirles, yo te lo he dicho, es que tú no sabes cómo hacer las cosas, es que mejor cállate. Eso es no, hay que escuchar a la otra persona, cada persona tiene sus propios problemas, su propia forma de ver las cosas. Claro, también, y hay que ponerse de acuerdo, llegar a un equilibrio. Llegar a un equilibrio y entonces abrir esas puertas del entendimiento y de la comunicación para entonces, después de escuchar los consejos, decir, pues, ¿sabes qué? Me voy por este lugar. Pero ya lo escuchaste, ¿no? Ya tuviste otra opinión. Exactamente. Alfredo, como siempre, sabes que es un placer tenerte con nosotros en la familia del dicho. Gracias por estas palabras, que no se pierdan este capítulo que está buenísimo. Y si no me gustaría encontrar a mi papá, así, oye. No, 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 no es nada agradable. Ni mi papá, a mí, yo creo, ¿no? Que digo, no tenemos nada que ver, pero imagínate, la verdad es que es algo muy fuerte. Sí, fuertísimo. Pero queremos saber qué va a pasar, así que muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes y a la familia del dicho que siguen este gran programa y espero les encante este episodio. Ya verás que sí. Y en Como Dice el Dicho cumplimos ya 10 años, gracias a ti.